Los que conformamos el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Región Malinche les informamos que el gobierno de Rafael Moreno Valle publicó en el periódico oficial con fecha 9 de mayo del 2012 el rescate de la concesión que fue otorgada la empresa OHL la construcción del libramiento norte de la ciudad de Puebla al mismo tiempo anunció que el proyecto que sustituiría al mencionado libramiento sería la construcción de un segundo piso a la autopista México-Veracruz nosotros como afectados del libramiento norte nos dimos a la tarea de pedirle cuentas al gobierno mediante un oficio con fecha del 3 de mayo del 2012 para saber cuál era el significado de ese rescate de la concesión y por qué no nos ha tomado en cuenta a los que estamos en pie de lucha desde hace cuatro años y la respuesta que nos dieron fue vil y vana nos canalizaron con un servidor irresponsable que lo único que nos dijo fue que no nos podía contestar por escrito nuestras peticiones y que de lo demás tampoco nos podía dar información por el momento solo pedimos demandar las violaciones al artículo 8 constitucional de que en más de un año de gobierno nunca se nos ha podido dar respuesta a los oficios que hemos metido de manera oficial lo que podemos entender que con esta práctica dilataria el gobierno sigue especulando con nuestras tierras y que sus ambiciones depredadoras al despojo siguen abiertas porque no nos han dado ninguna respuesta oficial que como Frente de Pueblos a lo largo de cuatro años creemos que tenemos el derecho de recibir un oficio de cancelar papelito por escrito que no hay nada hasta que no tengamos ese documento oficial nosotros no podemos estar en paz entonces tomaremos todas las acciones necesarias para que se nos haga el punto es que ustedes no confían en el gobierno del Estado ese es el punto ¿cómo confiamos si no tenemos un documento oficial? ¿cómo podemos estar tranquilos si a ratito? y claro, obviamente ¿por qué se refuerza esta desconfianza? porque ya tuvimos en estos 15 días dos entrevistas una con el Departamento Jurídico del Gobierno del Estado y otra en la Dirección General del Gobierno donde no pueden darnos una respuesta de que se canceló el proyecto de todo lo que se nos dice nos deja entrever que hay una posibilidad o que ellos están guardando la posibilidad de hacer algo o de hacer efectivo el proyecto de Libramiento Norte pues a quién se lo van a concesionar ahora pues solamente el gobierno sabe ... ...